Bueno, función de proporcionalidad inversa. ¿Esto qué es lo que es? Una hipérbola. En su forma más simple, la hipérbola es 1 partido x. Y tiene una gráfica así. El dominio es todo r menos el 0 y te queda una cosa así. Pues todas las funciones, bueno, así o si es negativa, así. Todas las funciones de este tipo tienen esta forma. Y lo único que cambia en todas ellas es el centro. Pero es que el centro lo podemos calcular fácilmente. Me explico. Voy a poner un ejemplo. Igual a 4x menos 3 partido 2x menos 4. Lo primero que hay que hacer es el dominio de la función. El dominio se saca igualando el denominador a 0 y despejando x. ¿Vale? Y eso es la asíntota vertical de la función. La asíntota vertical es esta línea. Donde la función no toca nunca. Ahora, estas funciones tienen también una asíntota horizontal, que es esta. ¿Cómo se saca la asíntota horizontal? ¿Lo sabes o no? ¿Te suena? Bueno, pues la asíntota horizontal siempre es igual a a partido c. La división de estos dos números. Entonces, si yo tengo que representar esta función, yo escribiría que la asíntota horizontal es i igual a 2. ¿Y da la casualidad de que me dan los dos igual a 2? Pues nada. Entonces, hago lo siguiente. Estos son los ejes normales. Y estos que voy a dibujar son los ejes de la hipérbola. Entonces, la hipérbola va a pasar por aquí y por aquí o por aquí y por aquí. ¿Cómo sé por dónde pasa? Pues fácilmente. Hago una tabla. Y saco los puntos que están alrededor del eje vertical. La asíntota vertical es 2. Pues la calculo para 1 y para 3. ¿Para 1 cuánto vale? Para 1 sería 4 por 1, 4 menos 3, 1 partido menos 2. Y para 3 valdía, 4 por 3, 12 menos 3, 9 partido 2. Es decir, que para 1 vale menos 1 medio. Más o menos por aquí. Y para 3 vale 4,5, que es más o menos por aquí. Entonces, la hipérbola va a ser más o menos así. Más o menos. Más o menos. Siempre centrada en las asíntotas. ¿Vale? Esa es una manera rápida de hacerla. Yo prefiero saber mucho más y hacer límites y todo eso. Pero cuando demos los límites, verás cómo sale. Voy a dibujar otra así en plan. Rapidillo. Entonces, rápidamente. Hago el dominio. Que es todo R menos el menos 1. ¿Cuál sería la asíntota? Aquí la asíntota vertical sería. X igual a menos 1. ¿Cuál sería la asíntota horizontal? Según lo que te acabo de decir. No. No. Es el número que hay delante de X aquí. No. Menos 1. Menos 1. Vaya. Hoy estoy obsesionado con el menos 1. Entonces, hago una tablita alrededor del menos 1. Menos 1 no me vale. Pero el menos 2 y el 0 sí. Para 0, ¿cuánto valdría? 6 partido 2, que es 3. Y para el menos 2 sería 10. Sería menos 2 por menos 2. Entonces, vamos a ir 10 partido. 2 por menos 4. Que es menos 5. Entonces, la asíntota son menos 1 y menos 1. Y pasa por el menos 2, menos 5. Por aquí. Y por el 0, 3. Sería una cosa así. Esto seguiría por aquí. Que parece que la asíntota es esta. Y esta seguiría hasta aquí. Y así se hacen todas. Y así se hacen todas.